Tienes que mantener el control, ¿entendido? Si no logras hacerlo, debes aniquilarlo No dudes Si no logras hacerlo, debes aniquilarlo Para rock y palm stone, yet with some eloquence Yes, I'm visualizing wilds, and I'm not seeing demise Because the future's sutured, looking up like, aha, rise Siempre desde niño me tenían en la banca Chamo, tú no juegas, vuélvete para la casa En la escuela cosas pasan, no lo sabe ni tu mamá Sobre cualquier historia me metieron en la mente Dos de corazones para la gente que me entiende El dinero, el mundo mueve, mierdas pasan por la tele Así fui creando mi camino para vivir Muchos sentimientos los guardaba para mí Abrí los dos ojos y gente prejuicia a David Mijo no te lleves con el vago del Manolo Metidos en lío junto con mi amigo Polo En el barrio los dos solos nos pegamos contra todos El colegio fue como subirte en otro bus Comenzé a proyectarte con mi pana food Si ayer ya lo hicimos Porque hoy no lo haces tú No dudes y lánzate Mijo no pierdas la fe Si dudo pues mátame X no pierdas la fe Fe en el caos, tira ya los dados Mira te enojaste, soy la mosca en el plato Cuatro ojos flacos, repetido en cuarto, en cuarto, en quinto, en sexto Hoy soy el as, solo quiero paz Vivo en el bar, con mi panel max Mi misión el tag, mira para atrás Creado en el caminar de los barrios Puro negro asfalto Un pacto de volumenato Si algún día muero, la muerte vendrá rapeando Toda la QM sabe de qué estoy hablando Vivo en subterráneos y en la noche estoy volando Somos tres barajas porque fósforos son cuatro Nos dos en el paso, solo continuar para adelante Y más, 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 más Y más, 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 más De nuestra fe Si dudo, pues mátame X no pierdas la fe Tienes que mantener el control, ¿entendido? Max, ¿qué tienes que hacer? Mucho, mucho No hay mucho tiempo X no pierdas la fe Y más, 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 más más Y más, 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 más